¿Cuándo tenemos éxito el stand de Pisco Madre? No, sí, o sea, el stand de Bodega Paraisiqueño, el respaldo que tenemos de la marca de Pisco Madre. En Bodega Paraisiqueño tenemos la línea de Pisco, ¿no? Como podemos presenciar, que es grande, torrente a la Italia y tenemos la otra línea que es Pisco Personalizado de la marca de Pisco Madre. En verdad estamos muy felices con mi tío Henry por participar por primera vez acá en el Expodrín 2019. Hemos tenido a bastantes extranjeros que han venido y han probado el pisco artesanal en Pica y les ha encantado. Los hoteles también, y ahí termina como... Los hoteles acá en San Ayuso. ¡Carnita! ¡Qué sorpresa! Le hemos visto. ¡Carnita siempre apoyando pues también! Las damas del Pisco presentes siempre y orgullosas de pertenecer a la asociación de las damas del Pisco. Tenemos el apoyo de, como yo digo, el Pisco es unión, cultura y vida. Y acá lo estamos transmitiendo a todos los clientes, a todas las personas que están viniendo al stand. Estamos dando una representación de cómo es la degustación de Pisco, con la traja de barro, vestido de blanco. Algo muy representativo de Ica. Como debe ser, ¿no es cierto? Como debe ser. Estamos muy felices. Ok, entonces, felicitaciones y ya nos vemos en el próximo que hay un congreso que viene, ¿no? Sí, tenemos el congreso internacional de ventas que... El viaje a Europa. Aparte, también tenemos la poda, el 31 de marzo, el 31 de agosto, en la bodega Paraíso Iqueño, en Guadalupe. Sala Guadalupe, tenemos la poda, por primera vez en la bodega de mi tío Henry Chiaquillen. Ahí los esperamos a todos. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, maestro, ¿cómo va a ser la poda? Dice que va a reventar la casa. Realmente sí, este, va a ser un tema de ceremonia de poda, el día 31 de agosto, y esperamos, pues, también te esperamos a ti para que puedas participar de esta tradicional poda. Es una fiesta tradicional, ¿no es cierto? Sí, es una fiesta. Claro que sí. Entonces, estamos para ir todos a... Invite a toda la gente que quiera ir. Sí, sí, es por eso que te digo, que estás invitado tú, el público que pueda participar y al público en general. Para tomar cantidad de pisco. Por supuesto. Ok. Sabemos cómo son los Iqueños, por eso que te invitamos. Con su respectivo pisco. Gracias, gracias. Seguimos entonces acá en esta fiesta del Expo Drink 2019 con la bodega El Paraíso Iqueño. ¡Gracias! ¡Gracias!